Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Pónganse a gusto porque este martes arrancamos el día con un video informativo Muy, pero muy bueno e interesante Ahorita dentro de un ratito voy a estar en directo en la plataforma Morada Así que ahora en la edición los espero y les dejo el link De verdad que este video está increíble Vamos a arrancar con parte del título y es relacionado a una legendaria gratuita Todos los créditos de la mayoría de la información de esto viene de la cuenta de Liquef of Duty y de Cotmobile News Pues ya sabemos que, bueno, unas imágenes que había mostrado en el pasado Todo esto del sistema ranqueado más allá o más concretamente lo que son las misiones élites Nos van a estar ofreciendo cortesía de Murda Blast que también lo había filtrado un par de semanas atrás Una sección en la cual tendremos acceso a una tienda en donde podremos utilizar los tokens que vamos ganando A medida que hacemos algunas misiones ya disponibles de hecho o por llegar al legendario Y esto nos va a permitir acceder a recompensas de ranqueado antiguas Una especie de reciclado para los jugadores nuevos o que se hayan perdido alguna cosita por allí Incisos anteriores Pero todavía quedaba la duda de la gran caja en el centro ¿Qué era lo que nos iba a ofrecer? Muchas especulaciones se han llevado a cabo en relación a un arma legendaria Y muchas personas dicen, oye, si tenemos que esperar a final de año Porque se dice o se rumorea de que esto se va a estar abriendo en la última season del 2023 Tendría que ser algo realmente brutal Pues ahora, cortesía de Lique Fosduri Está manejando ahora una teoría que indica que aparentemente Ya han seleccionado o han definido cuál va a ser la recompensa Y si va a ser un arma legendaria Quiero detenerme aquí un momento Porque se ve que cuando monte esto en YouTube Va a empezar a montar un montonazo de videos Todos los creadores de contenido Va a empezar a montar publicaciones en todas las redes sociales Y va a empezar a decretar Que es una legendaria 100% garantizado Todavía no Pero tú indicaría que sí ¿Ok? Y realmente con tanta presión que ha llevado a cabo El hecho de que necesitamos una legendaria gratuita Y como se ve en el Warzone Mobile Y eso evidentemente va a afectar al juego Es bastante obvio que Activision y Tencent Studio tienen que ceder en esto Todo indicaría que esto es una pequeña confirmación De que va a ser una realidad Pero todavía no es oficial Por lo tanto, por favor Si esto no se concreta No se van a estar molestando Porque todavía no es algo 100% seguro Ahora, todo esto se está manejando Porque se están filtrando los archivos del juego Que aparentemente no solamente se pueden ver las recompensas Que vamos a poder obtener a través de la tienda De seasons anteriores Ranqueados anteriores Recompensas anteriores Sino que también aparentemente ya Se está direccionando dentro de los archivos Que al final En la última season del 2023 Vamos a tener la posibilidad de tener una legendaria Todo eso no se sabe cuál Y todavía no es el porcento oficial Como lo estoy diciendo Pero también Se está manejando que a través de la tienda Cuáles van a ser las recompensas de seasons O temporadas ranqueadas anteriores Que vamos a poder acceder de nuevo Va a ser de la serie 4 del 2021 La serie 5 del 2021 Y la serie 1 del año pasado del 2022 Obviamente esto Me imagino que lo van a ir renovando O cambiando Para el próximo año Dejando eso de lado Vamos entonces A la segunda parte del título Y es que también Se filtró un poquito Del pase de temporada Si, muchas personas me han preguntado Que por qué yo no he sacado Muchas informaciones Del pase de temporada Simplemente estoy esperando A que se filtre El pase de temporada sale la próxima semana Y sabemos que una semana anterior Se empieza a filtrar todo Eso ya lo hemos vivido En los últimos 2 años Dentro de este juegazo Lo que le puedo decir Es que va a ser una temporada Sin duda Ya confirmado Muy el estilo de Cyberpunk Esta imagen De todas maneras Que salió en redes sociales Ya es oficial Y es pública Y nos da a entender O ya por lo menos Puedo hablar abiertamente De que sí Va a ser una temporada Muy colorida Muy el estilo De New City Que fue una temporada También que tuvimos el año pasado Y bueno Más o menos Estos son los colores O la paleta de colores Que podemos esperar Para la siguiente temporada Número 3 Que va a ser una temporada Muy grande Cortesía de Lick of Usduri Se filtró entonces Lo que es parte Del pase de temporada Con los personajes Y las armas Están hablando De una Razorback Están hablando De una KN44 Y personajes Como las Rivas Y el Dark Wave El Dark Wave No tengo imágenes Pero las Rivas Ya la hemos tenido Dentro del juego Le coloco una imagen En pantalla En caso de que no se recuerden Como es su aspecto Por ahora Esto es lo único Que se ha filtrado Estas dos armas Y estos dos personajes Obviamente Apenas estamos a martes Pero cuando tenga Más informaciones De filtraciones Se las traeré Lo más rápido posible Se está rumoreando Que el nombre De la temporada Va a ser The Rush Y por último Esto ya se había filtrado Hace como 3 semanas atrás Todos los pases De temporada De bóveda Se los había traído Una imagen Que lo había filtrado Murda Blass Y ahora Entonces se está Reconfirmando Que el pase de temporada Para la próxima temporada Número 3 Desde un punto de vista Reciclado en bóveda Va a ser el que están Viendo en pantalla Desde el humilde punto de vista Es un pase de temporada Bastante bueno Está Mara Está el popularísimo Makarov Está el muy popular Y las armas Bueno A gusto De cada uno de ustedes Pero esa XPR Que se utiliza muchísimo En VR Está bastante brutal De todas maneras Espero sus comentarios En la parte de abajo Seguimos También por aquí Cortesía de League of the Duty Se filtró entonces Lo que va a ser El próximo mapa De multijugador Este mapa viene Como pueden ver En la misma imagen De Black Ops Cold War Es un mapa Bastante interesante No es solamente Lo que estamos viendo Obviamente es una especie De cancha O campo de paintball Pero no es solamente Eso de allí Que estamos viendo En caso de que no lo hayan jugado Hay también unas secciones O unas áreas A las cuales podemos ingresar O desplazarnos En los cuatro extremos Y la última filtración Pero no menos importante Ya sabemos que entonces Activision tiene la intención De todas las temporadas Ir incluyendo Un nuevo accesorio Que sea único Y especial Para un arma En concreto Y la seleccionada Para la próxima temporada Va a ser La CR-56 AMAX Que recibirá Un módulo GRD-11 Exclusivo Un escudo Adherido A un arma Hecho de un material Parcialmente transparente Que brinda Buena visibilidad Y bloquea Las balas Hasta que Se destruye Por lo tanto Esto probablemente Va a poner A la AMAX Otra vez En la mesa Y muchos jugadores Se sentirán Atraídos Por ella La M4 Con su accesorio De lanzagranadas Sin lugar a dudas Fue un fracaso Pero Quitando El accesorio De la M4 La mayoría De los accesorios Que han colocado Exclusivos Para diferentes armas La mayoría Han tenido Cierto éxito Y esta familia Vendría siendo Todo lo que Se ha filtrado Una vez más Cortesía Al Lique Fosduri Y CodeMobil News Y bueno Aparte de la información También de Murda Blas Manejemos la información Con mucho cuidado Sobre todo El tema De la legendara Gratuita Que pareciera Que va a ser Una realidad A finales de año Pero de todas maneras Aún no es Oficial Díganme en la parte De abajo En los comentarios Que opinan Y nos vemos En el directo Muy en breve Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau